Muy bien, rotación con cable, ya vamos terminando ya este día antes de pasar al metabólico. En rotación con cable vas a ubicar la polea aproximadamente a la altura de tus hombros y como está mostrando Rubí vas a trabajar derecha e izquierda. Hay alguna forma de hacerla más fácil cuando tus brazos están flexionados, puedes empezar si eres principiante con brazos flexionados y en el caso de Rubí ya con brazos completamente extendidos o moderar la carga utilizando el peso que consideres adecuado. Recuerda que son 8 o 10 repeticiones, cuando estamos trabajando con espina el peso no debe de ser extremadamente alto, no es una región para eso. Sin embargo, nos ayuda bastante a mejorar el tono, disminuir la circunferencia y obtener evidentemente el cuerpo que estás buscando. Después de esto nos vamos directamente a tu trabajo metabólico para quemar toda la grasa posible.